Un buen entrenamiento sin una adecuada nutrición resultará en pobres resultados deportivos. Si eres deportista, necesitas nutrientes que te proporcionen la suficiente energía en actividades de diferente intensidad y duración. Sin una adecuada ingesta de carbohidratos, tu rendimiento deportivo se verá afectado y por eso deben proporcionar un 55 o un 60% de las calorías de tu dieta. El arroz, el pan, la pasta, las patatas son los más conocidos, pero las legumbres, las frutas, las verduras y los lácteos también son carbohidratos y además proporcionan una gran cantidad de vitaminas, minerales y calcio, esenciales en la dieta de un deportista. Los carbohidratos se transforman en glucosa, cuya función es producir energía y servir como combustible para tus músculos. Cuando la glucosa se agota, debes bajar el rendimiento y parar. Tener poca glucosa en la sangre también afecta a tu concentración, de manera que es importante que aprendas cómo evitar el gasto de la glucosa a través de un consumo adecuado de carbohidratos. Cuanto más intensa es tu actividad, más debes recurrir a los carbohidratos como fuente de energía, pero incluso en actividades de baja intensidad, los carbohidratos son esenciales para poder quemar tu grasa adecuadamente. Si haces deporte con regularidad, necesitas consumir suficientes vitaminas y minerales comiendo una dieta rica en carbohidratos, pero sobre todo frutas y verduras frescas y de temporada. Estos micronutrientes son muy importantes porque permiten a tus células transformar los carbohidratos, las proteínas y las grasas en energía y además reducen la oxidación inducida por el ejercicio. La vitamina D y el calcio son especialmente importantes porque te ayudan a mantener una densidad ósea adecuada, especialmente si eres una mujer deportista. Para mantener un adecuado nivel de calcio, es fundamental consumir una dieta variada con suficientes productos lácteos, preferiblemente desnatados. Y recuerda, no tiene sentido eliminar los hidratos de carbono de tu dieta. Solo una dieta variada y equilibrada asegurará un aporte adecuado de todas las vitaminas y minerales, haciendo innecesaria la toma de suplementos.